Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 251 del manga de One Punch Man y así es en esta ocasión finalmente el momento ha llegado y es que se nos confirma que regresamos a la batalla de Blast contra Boyd del Vacío, uno de los momentos más esperados por todo el fandom. Sin duda alguna la espera ha sido extremadamente larga pero así es finalmente el momento parece estar llegando, de cualquier manera en este capítulo tenemos cosas bastante interesantes y ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en el mismo así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 251 está titulado especial, haciendo referencia a Blue ya que al momento de presentarlo se nos dice que él es especial, es decir no es un héroe promedio sino que realmente estamos frente al hijo de Blast, así es sin duda alguna esto es impresionante. De cualquier manera ahora sí comenzando con el episodio tenemos una portada realmente increíble, ya que tal cual como terminamos el capítulo anterior en esta ocasión se nos da una portada de los guardias de seguridad Destro y Erimin, así es tenemos una toma más de la besto waifu creada por Murata y debo reconocer que sin duda alguna quiero ver mucho más de estos dos, sobre todo de Erimin, sin duda alguna Murata se lució completamente con este diseño. Pero bueno esta portada nos menciona una infracción ineludible, la disciplina que los rige, así es básicamente como son los encargados de la seguridad y de hacer cumplir las reglas en los neohéroes, ellos no pueden permitir que ninguna regla sea violada. De cualquier manera ahora sí comenzamos con el capítulo, precisamente en el momento en el que estos dos son presentados, mientras que todos los neolíderes simplemente los observan, de esta manera rápidamente Erimin menciona, me gustaría que evitaran hacer problemas entre los neohéroes, a lo que también Destro dice, ustedes no son los neolíderes ¿verdad? Por favor retírense, vamos por aquí. De esta manera mientras estos dos tipos aceptan retirarse, observamos como Mars Leo comienza a reclamar, maldita sea guardias de pacotilla, no se atrevan a tocarme tan fácilmente, que tengo la muñeca rota. Y es que como recordaremos, Mars Leo impactó a Dark Chain en capítulos anteriores, por lo que a final de cuentas su muñeca se encuentra completamente rota. Además observamos como ahora comienza a reclamarle a Solitude, diciendo, Oye, ¿hasta cuándo vas a temblar, eh? No habíamos acordado derribar a alguno de ellos y reemplazarlo como líder, te echaste atrás en el último momento, maldito fanfarrón inútil. De esta manera a pesar de las palabras de Mars Leo, Solitude sigue completamente callado y temblando, a lo que Mars Leo se pregunta qué demonios está pasando. Y finalmente accedemos a la mente de Solitude, el cual se encuentra completamente impresionado y aterrado, ya que como recordaremos, Solitude tiene un ojo biónico que le permite ver la tasa de modificación corporal que hay en cada persona, y básicamente se nos muestra que la modificación en Destro es del 94%, mientras que la modificación en la Waifu Suprema Erymin es del 95%. Así es, sin duda alguna estas son marcas completamente impresionantes, y podríamos decir que estos dos prácticamente ya no podrían ser considerados humanos, debido a que son más robot que persona. De cualquier manera la tasa de modificación corporal es impresionante, sobre todo porque como se nos comentó anteriormente, el estándar es arriba del 40%, con una modificación grande, además de que aquella que superó los límites supuestamente era Huevigaza, la cual alcanzó una tasa de modificación del 71%, y se supone que eso ya era extremadamente alto, por lo que sin duda alguna se entiende la reacción de Solitude, estos dos tienen una tasa extremadamente alta. De cualquier manera vemos como Destro menciona, te llevaré a la sala de recuperación. De esta forma Solitude simplemente menciona, es mejor no desafiar a estos dos. Y ahora si regresamos con los neolíderes una vez más, observando como al parecer Huevigaza simplemente cae al suelo, a lo que el niño emperador se preocupa por ella, diciendo, ¿qué te pasa? Mako y el equipo médico. Pero rápidamente Huevigaza dice, gracias estoy bien, solo tuve un ligero dolor de cabeza, mi cerebro está conectado directamente al servidor principal, a través de una cirugía de modificación. Últimamente he tenido la sensación de que me están hurgando ahí adentro. De esta manera después de escuchar las palabras de Huevigaza, observamos que el niño emperador se queda completamente impactado, ya que la mirada de Huevigaza cambia completamente, dejándola sin ninguna expresión y con una mirada totalmente aterradora. Esto siendo señal de algo que será muy importante en el futuro. Para no dar spoilers, aquí lo voy a hablar al final del video. De cualquier manera me llama mucho la atención de que ya se empiecen a mostrar estos rasgos de pérdida de conciencia en Huevigaza, algo que sin duda alguna es importante. De cualquier manera ante esta situación, vemos que el que reacciona rápidamente es el mismísimo Suirio, el cual dice, eso no es bueno. Rápido a la sala de primeros auxilios, tomando a Huevigaza en sus brazos. Posteriormente debido a que están teniendo contacto físico, Suirio se percata de que el cuerpo de Huevigaza se encuentra a muy alta temperatura. A lo que menciona, con una fiebre tan alta, ya veo, has estado aguantando. Pero Huevigaza le responde, te digo que no es eso. De esta manera, sin importarle las palabras de Huevigaza, observamos como Suirio sale corriendo, diciendo, bien, déjamelo a mí. A lo que el niño emperador se relaja un poco, diciendo que prácticamente lo ha salvado, porque en efecto en ese punto sintió que corría peligro. De cualquier manera, a pesar de que Suirio salió corriendo por el pasillo, a final de cuentas regresa, diciendo que realmente no sabe dónde se encuentra la sala de primeros auxilios. A lo que Metal Bat le dice, creo que no es una mala persona. De cualquier manera, finalmente Huevigaza golpea a Suirio, diciendo que esa es su temperatura normal, obviamente gracias a la gran cantidad de modificaciones que ella tiene. A lo que Suirio se disculpa, ya que al parecer se equivocó una vez más. Mientras que Metal Bat menciona que al parecer a final de cuentas está bien, y además el resto los observan diciendo que son unos tipos raros. Y bueno, hay que reconocer que todos los neolíderes son bastante extraños. De cualquier manera, el siguiente en ser presentado es el mismísimo Metal Bat, diciéndonos que es el pacifista más fuerte en las peleas. Además de que se dice que eligió a Neo en lugar de la asociación para convertirse en un héroe, del cual su hermana puede estar orgullosa. En este momento vemos como Ryumon interviene después de la presentación diciendo, en resumen eso significa que eres un idiota. Al escuchar estas palabras, Metal Bat simplemente comienza a sonreír mientras dice, exactamente, parece que estar un poco menos detallado, que ser demasiado meticuloso, se adapta mejor a este trabajo. Acercándose poco a poco hacia Ryumon y parándose frente a frente, mientras dice, lo tomaré como un cumplido senpai, parece que me llevaré bien contigo. Poniendo ahora a Metal Bat una cara de asesino, así es, intimidando completamente a Ryumon. Y es que a pesar de que te puedas burlar de Metal Bat, hay que reconocer que sin duda alguna, es alguien extremadamente peligroso. De cualquier manera, en ese momento McCoy interviene para que no comience otro conflicto entre neolíderes, a lo que finalmente comienza a decir. Y por último, el de allí, el que está sentado al fondo, él es la persona que creó el impulso para el surgimiento de los neohéroes. Sin duda se convertirá en el símbolo de una nueva era de héroes. Este líder que está en la cima de nosotros, vamos, di algo, preséntate a ti mismo. De esta manera, así es, finalmente vemos la épica aparición de Blue, ya que este mismo menciona, me llamo Blue. Y bueno, directamente debo reconocer que el diseño es espectacular, específicamente lo que había esperado, pero sin duda alguna, con el toque de Murata, se ve bastante genial Blue. Y bueno, posteriormente, precisamente, Blue comienza a hablar, diciendo, los neohéroes fueron fundados con el propósito de mostrar al mundo lo que es un verdadero héroe. Pero no será fácil, en nombre de la justicia, si no nos esforzamos al máximo, no podremos recuperar la paz. Hagámoslo nosotros, todos por favor, ayúdenme. De esta manera vemos la intervención del asesino A, el cual menciona, me sorprendió el hecho de que haya un ejecutivo de 10 años, es decir, el niño emperador. Además, cuando escuché que el que nos une es un chico de 16, no podía creerlo. Pero finalmente menciona, eso es porque él es especial. De esta forma, tenemos un enfoque más cercano a la cara de Blue, el cual debo reconocer que es bellísimo. Sin duda alguna, así como reconozco, cuando nuevas waifus nacen, un nuevo juzgando ha nacido. Pero bueno, finalmente se nos establece que él es el hijo de Blas. Así es, el hijo de Blas finalmente ha sido presentado. Y esto no es todo, ya que precisamente después de escuchar esta épica frase, ahora sí volvemos a lo que hemos estado esperando, por tanto tiempo. Finalmente se nos muestra el puño de Blas contra la espada de Void del vacío. Y tal como era de esperarse en este momento, Blas impacta directamente a Void una vez más. Terminando de esta manera el episodio, pero marcándonos el hecho de que finalmente regresamos a la tan esperada batalla de Blas contra Void. Sin duda alguna algo que todos habíamos estado esperando. Y obviamente después de tenernos tanto tiempo sin esta pelea, espero que sea totalmente épica. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado Murata y Wan. Mis expectativas están por los cielos. Aunque algo que también me llamó bastante la atención, es el hecho de la superioridad de Blas. Es decir, en este capítulo se nos muestra cómo ambos van listos con sus ataques, Blas con su puño y Void con la espada. Y a final de cuentas el resultado es el mismo. Es decir, Blas impacta en la cara Void. Por lo que se muestra al menos de inicio una clara supremacía por parte de Blas. Es bastante probable que Blas simplemente sea superior en el cuerpo a cuerpo contra Void. Y este tenga que recurrir a otro tipo de habilidades para poder hacerle frente. Ya que hay que recordar que Void manipula el multiverso, por lo que creo que esta podría ser su ventaja. Algunos comentaban el por qué Void no era tan hábil físicamente si se supone que absorbió el poder de Garou cósmico. Pero a mi parecer lo que absorbió directamente es el poder divino. No tal cual el poder de Garou. Es decir, las habilidades físicas y técnicas de combate que tenía Garou cósmico son exclusivas de él. Lo único que absorbió Void fue el poder divino, con lo cual él podrá utilizar sus habilidades divinas al máximo. Al menos esa es mi perspectiva. De cualquier manera, a pesar de que pareciera que Blas tiene una ventaja abrumadora, espero que la batalla se torne un poco más pareja. O al menos Void pueda causar algunos problemas a Blas. De cualquier forma hay que recordar que en el webcomic tampoco es que Void sea la gran cosa, así que si a final de cuentas Void solo sirve para demostrar que tan fuerte es Blas, honestamente también podría ser una opción. De cualquier manera ya veremos qué pasa en esta pelea. Y bueno, de esta manera termina el episodio. Y hay algunas cosas importantes a analizar, sobre todo lo que comenté anteriormente. Es decir, el hecho de esa mirada siniestra que puso Webigaza. Y es que como sabrán los lectores del webcomic, uno de los planes principales de Neo, o de aquel que se encuentra en las sombras de los Neohéroes, es directamente ser capaz de controlar la mente de los héroes. En este caso con Webigaza es bastante curioso, ya que ella directamente no porta un traje de Neo, pero gracias a las modificaciones que tiene, además de que se nos confirma que se encuentra conectada al servidor central de los Neo, obviamente ella será de las más fáciles de manipular. Por lo que sí, a mi parecer, esa cara que se nos mostró, es la primera señal de cómo su mente va a ser controlada en algún momento. Por lo que obviamente tenemos una gran amenaza en puerta, pero creo que todavía es pronto para esa situación. Aún así me llamó mucho la atención de que ya se mostraran en este momento, ya que en el webcomic sí tardó un poco más para que supiéramos algo al respecto. De cualquier manera, regresando con el asunto de Blue y la batalla de Blas, la verdad es que justo como comenté en capítulos anteriores, a mi parecer, la intención de Wan y Murata de meter todo esto en medio de la pelea, es porque Blue va a tener cierta relevancia. Algo que es muy curioso, es que en el webcomic directamente después de la presentación de Blue, es que ocurre lo de Sweet Mask, por lo que vemos como Blue persigue a Saitama y a Sweet Mask, pero en este caso obviamente eso no va a pasar, porque el arco ni siquiera ha ocurrido. Así que esto me hace creer que directamente Blue podría tener participación en esta batalla. Honestamente no sé si el nivel de poder de Blue alcance como para enfrentar a Void del Vacío, pero creo que de una u otra forma él va a ser importante. Obviamente como sabemos también está la parte en que Blast y Void del Vacío eran compañeros anteriormente, por lo que si nos muestran un flashback al respecto de estos dos amigos y compañeros, es bastante probable que también la historia de Blue pueda ser contada. Tal vez en esta ocasión con el manga se nos dé mucho más contexto de qué es lo que pasó con Blue, por qué Blast abandonó a su hijo o cuál es su situación actual. Sin duda alguna me muero de ganas de saber qué es lo que va a pasar en los próximos episodios. Y bueno sí chicos, finalmente podemos decir que la batalla de Blast y Void ha regresado, a menos de que se confirme otro Giatus redibujo o que Murata y Wan quieran meter otro arco en medio. Espero honestamente que no, yo creo que la espera ha terminado. De cualquier manera ahora sí terminamos con este video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.